En este vídeo continuamos las demostraciones por inducción con LEAN y vamos a demostrar la siguiente propiedad. Dado dos números naturales cualesquiera, m y n, el siguiente de m más n es igual al siguiente de m más n. Bien, hay que recordar que la suma está definida por recursión en el segundo argumento y aquí lo que quiero es que el sucesor esté en el primer sumando. Bien, empezamos importando la librería de tácticas, abrimos el espacio de nombre de los naturales y declaramos m y n como variable sobre los naturales. Bien, vamos a hacer la primera demostración por inducción utilizando tácticas. Voy a dividir la pantalla en dos pulsando CTRL X 3 que en la derecha se evalúe CTRL C, CTRL G y esto es lo que tenemos que demostrar. En fin, como vimos anteriormente, aún el sucesor lo escribe con la notación punto pero esto es el siguiente de m. Esta expresión de aquí es el siguiente de m y esta de aquí es el siguiente de m más n, como lo tenemos escrito en el enunciado. Bien, pues vamos a hacer la demostración por inducción. Por inducción en n y a la hipótesis de inducción le vamos a llamar h. Bueno, pues se nos originan los dos casos. Primero, cuando el número es cero y el segundo, suponiendo que se ha demostrado para n, demostrar que también se cumple para el siguiente de m. Bueno, vamos para el primero. Tengo que demostrar esta igualdad. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es reescribir con la suma con cero. La suma con cero, esta suma de aquí, pues esto me va a dar simplemente el siguiente de m. Mirad que esta expresión se ha simplificado. Aquí m más cero también con la suma con cero. También porque n más cero es n. Bueno, y una vez que el m más cero me lo ponga como m, pues ya hemos terminado la demostración. En el segundo, para demostrar el caso inductivo, voy a reescribir con la suma con el siguiente. La suma con el siguiente, n más el siguiente de m, el siguiente de n más m. Luego esto va a quedar, vamos a simplificar esta parte, esto va a quedar el siguiente de m más n. Bueno, pero esta expresión de aquí, el siguiente de m más n, eso aplicando la hipótesis de inducción es m más, el siguiente de m más n. Bueno, ya lo tendríamos aquí y sustituyendo, pues esas dos expresiones ya son iguales y concluye la demostración. Vamos a cambiar, y en lugar de usar reescritura, también podría usar reescritura y todos los pasos entre corchetes, pero también podría usar simplificar solo. Bueno, aquí aunque simplificar solo con la regla de sumar con el cero. En fin, voy a poner nada. Sumar con el cero. Y en el segundo caso, ¿qué tiene que hacer? Simplificar con la regla de sumar con el sucesor y con la hipótesis de inducción. Sumar con el sucesor y la hipótesis de inducción. Bueno, pues con eso, a ver, lo pongo aquí para que se vea también cuando termine, ya tenemos una segunda demostración. Y esta demostración la podemos simplificar porque, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? En realidad, lo que hacemos es inducción en n. ¿Vale? Y en cada objetivo, ¿qué hacemos? Simplificar con un conjunto de reglas. ¿Y el conjunto de reglas quién es? La suma con cero. No voy a poner también nada. La suma con cero. La suma con el siguiente. Y estrella. Estrella que es la hipótesis, en nuestro caso, la que va a generar la hipótesis de inducción. Bien, si no quiero decir toda la regla, es decir, solo simplifica sin decirlo, bueno, la regla de sumar con cero la tiene en la base de conocimiento porque se está declarada como regla de simplificación. Y, bueno, lo único que quedaría sería de esta forma. Bien, la siguiente demostración, la quinta, la vamos a hacer de manera declarativa. Usamos el lema de inducción. Para demostrar una propiedad hay que demostrarla. La propiedad c, hay que demostrar que el cero cumple la propiedad. Y suponiendo que el n cumple, el siguiente de n también la cumple. Bueno, demostrarla para el cero. Bien, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Bien, tengo que demostrar esta igualdad, pues empieza a ser una cadena de igualdades. ¿Qué he usado en el primer caso? Pues aquí lo que he hecho ha sido, quita este cero, es sumar con cero. ¿Qué he hecho en el segundo caso? Otra vez lo mismo. m más cero es m, otra vez por la suma con cero. Después, el paso recursivo, supongamos n, suponemos la hipótesis de inducción. Y lo que tenemos que demostrar, ya tengo la hipótesis de inducción, esto es lo que tengo que demostrar. Empiezo con la izquierda y vamos ahí viendo, en fin, exactamente en cada paso, en una cadena de igualdades, en cada paso que es lo que estoy utilizando. En el primer paso, siguiente de m más el siguiente de n es el siguiente del primero más n. Bueno, esa es la regla de sumar con el siguiente. Bien, ahora aquí, siguiente de m más n igual al siguiente de m más n. Bueno, eso es exactamente la hipótesis de inducción. Luego reescribo con la hipótesis de inducción. Y en el último paso, el siguiente de m más n es lo mismo que m más el siguiente de m, otra vez, ¿por qué regla? Pues la regla, en fin, ahora la estoy usando desde la izquierda, da igual, pues estoy usando reescritura, por la regla de suma con el sucesor. Bien, también esta demostración la podemos modificar y no poner los nombres de la regla, sino simplemente la reflexividad, es decir, reducir los dos lados a una expresión irreducible y comparar que las expresiones reducidas son iguales. Veis que lo que he hecho ha sido quitar los nombres de la regla y poner simplemente por reflexividad. Con eso podemos hacer otra demostración en una línea mucho más compacta porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo el lema de inducción sobre n. El primer caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reflexiva. En el segundo caso, ¿qué hago? Estoy suponiendo n, en lugar de suponer lambda, n y h. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, se ve mejor en este caso. Pues lo que estoy haciendo es simplificar. ¿Qué reglas son las que estoy usando para simplificar? El sumar, la suma con el sucesor y la hipótesis de inducción. La suma con el sucesor y la hipótesis de inducción. ¿Veis que esta demostración, bueno, también demuestra la propiedad, pero ya es una demostración de una línea? Bien, otra forma de abordar la demostración es buscar en las librerías. En fin, vamos a buscar en la librería y nos dice que, en fin, está buscando que hay una regla que se llama SUADD, sucesor y suma. Aquí sucesor y suma, es la idea mnemotécnica del nombre de la regla y con esa se puede hacer. Bueno, pues lo hacemos y ya sería una demostración, pero bueno, en realidad es encontrar el nombre de la regla que tiene la demostración. Por otro lado, podemos buscar demostraciones automáticas. Comento esto. Bueno, mira que cuando he comentado ya la demostración se está quejando, se está quejando aquí y aquí está subrayado porque me dice que no tiene la demostración. Bueno, pues le digo que busque demostraciones automáticas y me dice inténtalo con la estrategia Omega. Bien, le hago caso, pongo la estrategia Omega y efectivamente todo vuelve a estar bien y ya tengo la demostración. Y las últimas demostraciones, las tres últimas, van a ser, hemos visto, por táctica, declarativa, funcional, con librería, automática y ahora la vamos a hacer con patrones, con equiparación de patrones. Bien, le doy un nombre, vamos a ponerle sucesor suma, en fin, en español para que no haya un problema, un conflicto, con los nombres y escribo la propiedad utilizando también los cuantificadores. Para todo nm, el siguiente de n más m es igual al siguiente de n más m. Bueno, y como voy a hacer la inducción, fíjate que ahora no hace falta ni hablar de inducción, lo que vamos a hacerlo es, teniendo en cuenta los posibles valores que tiene el segundo argumento. El segundo argumento, o es cero, o es el siguiente de n, el siguiente de algo. Si es cero, pues en este caso, voy a ponerlo para que se vea, en este caso, lo que tengo que demostrar es que el siguiente de n más cero es igual al siguiente de n más cero. Eso por la reflexiva ya está. Y el segundo caso, bueno, pues si el lema ya lo tengo para nm, si ahora aplico congruencia a los dos términos de esta igualdad con n y m, le aplico la función sucesor, porque la misma de congruencia, si dos términos son iguales y a los dos le aplico la misma función, siguen siendo iguales, le aplico la función sucesor, ya está, ya tendría la demostración. También se puede hacer, en lugar de reflexiva y congruencia, que sería muy bajo nivel, decir, vale, me voy a ir al contrario. La primera, tengo que demostrar que, cuidado, tengo que demostrar que el siguiente de n más cero es el siguiente de n más cero. ¿Cómo? Por simplificación. No me meto en historia. Es decir, con lo que tú sabes, con las reglas que tienes como reglas de simplificación, demuéstralo. Y en el segundo, bueno, también por simplificación, pero le tengo que ayudar. ¿Por qué? Porque aquí necesito la suma con el siguiente, eso no está declarado, y también necesito saber el lema, que lo tengo aquí, pero con n y m. Aquí estoy usando el mismo lema, con n y m. Bueno, y con eso también salgo. Si quiero irme a un terreno intermedio, decir, bueno, simplificación, pero haciendo explícito los lemas que uso. Eso es simplificación con el only. Bueno, en el primer caso, ¿qué lema necesito? La suma con cero. Y en el segundo, la suma con cero, la suma con divisor, y también el propio lema, pero con n y m. Y así lo demostraría ya para el m más uno. Pues muy bien, estas son las distintas demostraciones y con eso terminamos el vídeo y eso es todo por ahora.